Lo repito, no voy tras una herencia, ni estoy demandando a nadie. Es solamente participar en todo esto de la bioserie. No. En la obra literaria, en todo lo que tenga que ver. Simplemente, lo vuelvo a repetir, no es... O sea, pregunten al abogado. Él les puede decir que no estoy demandando a nadie. Sí, sí, sí. Ni tampoco es por una herencia, ni tan... Tengo la mejor herencia, el amor de todos los que amaron a Roberto, que ahora, aparte de amarme a mí, tengo ese amor de él conmigo. Me lo dicen, no lo invento yo, me lo dicen en las redes sociales. Me lo dicen en la calle, en Colombia, Ecuador, en Chile, en Argentina, pero también en Miami, en Nueva York y hasta en España. Me lo dicen. O sea, es una magia que debemos... Que hay que respetar, que hay que cuidar. Eso, eso a Roberto le...